Música Dime que piensas hacer, dime si piensa volver Y ya no quiero saber, de ti ya no quiero saber Dime que piensas hacer, dime si piensa volver Y ya no quiero saber, de ti ya no quiero saber A mí no me llores, no males de amor que no hay amores Yo sé que tú quieres que te rogues, por mí esto se jode, por mí esto se jode A mí ya no llores A mí no me llores, no males de amor que no hay amores Yo sé que tú quieres que te rogues, por mí esto se jode, por mí esto se jode Pa' mí ya no llores Tuviste tu chance de estar conmigo Pero solo fue una noche de abrigo Donde tu cuerpo era testigo Somos amantes o somos amigos No me hable de amor que no quiero saber nada de eso Tú y yo solo matamos el queso Cupido pa' mí está muerto Ya no me importan los sentimientos Siempre me extraña cuando está en su cama Sola, solita, se toca y me llama Sin preservativo lo hacemos con ganas Quiere volver Pero en su rey no voy a caer Quiere volver Pero en su rey no voy a caer Pa' mí no me llores No me hable de amor que no hay amores Yo sé que tú quieres que te rogues Por mí esto se jode Por mí esto se jode Pa' mí ya no llores Pa' mí ya no llores No me pidas más que te perdone Yo sé que tú quieres que te adore Pero ya no creo en amores En amores, en amores, ven Si quieres machar siempre te metiste una puñalada Por eso ahora te toca pagar Pa' mí ya no llores No me pidas más que te perdone Yo sé que tú quieres que te adore Pero ya no creo en amores, en amores, en amores, baby En amores, en amores, sin